¡Señor Mantecón! Te he visto hablando solo, digo que... Está con la cámara. Está con la cámara. Tú, última etapa. Última etapa, mira, ya estamos ahí todos preparados. Todo listo. Y mira, son 7.53, 7 minutos para salir. Líder. Vamos ya. ¿Cómo lo llevas eso? 40 segunditos de margen y pues a defender. Ayer... A atacar y yo a defender. Ayer pegaste el pelotazo porque ganaste etapa y ganaste pues el... Liderato. El liderato y el tiempo extra que había. Sí, sí, gané la bonificación que era súper importante. Aparte de conseguir una renta a 40 segundos. Bueno y entonces como... Claro, Betalú es gato viejo aquí. Entonces, ¿cómo... Es veterano. ¿Cómo pinta la cosa? Me va a probar de todas las maneras. Yo soy consciente de ello y estaré preparado. Allá el loro. Muy bien, ¿será complicado o qué? Posiblemente sí. Él me estrujará al máximo, igual que el estruje yo ayer. Así que bueno, pues queda el mejor. Muy bien. Muchas felicidades por lo conseguido hasta ahora. Y a darle duro. Venga, vamos para allá. Y ahí ya está todo listo para la salida. Y vamos a ver por aquí... Ah, eso. Tan perdo. Control de firmas. Control de firmas, esto que no falle. ¿Qué ya? A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Cuéntame. Tenemos un gel de cafeína. Hostia, no, ¿vas cafeína no me ves? Un poquito. No, que ya me he tomado dos cafés hoy y voy a ir ahí enchufado ya. Barrita sí. Barrita. Venga. Proteína. Va, esta la bien. Proteína te va una. Perfecto. Tenemos dos al 322. Venga. Vamos a marcar. Perfecto. Venga. Todo marcadito porque si en algún momento hay alguien que despistado se le cae o un guarro y lo tira, ¡pam! Sanciona al canto. Sanciona. Venga, vamos pa' allá. Gracias. Pa' última hora siempre a ponerle agüita al bidón, que mola mucho esto de llevar un bidón personalizado que te vaya diciendo arriesga y todo lo que quieras, pero es una putada porque como de momento soy el único que lo lleva, si se me cae, soy el único al que van a penalizar. Pero bueno, oye, es todo importante. En la montaña, en la carretera, en los entrenos, además aquí en Parque Natural conseguir que todas estas cosas, no se nos caigan, no las perdamos y nos ensaciemos. Ok, ahí estamos, venga. Venga, vamos pa' allá. Adiós. 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 Hoy hay dos maneras de afrontar este tipo de etapas. Una es me cago en la puta, el barro, la mierda, joder, si ya se terminaba. Y la otra decía, que es el regalo final, el remate final, y es el sello que tenemos que nosotras aquí, en el corazón, disfrutando, como si estuviéramos en el patio del colegio. Venga, 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 ahora que empiezo de cero, el tiempo es humo, el tiempo es inciso, ahora que ya no me creo que la vida sea un juego. Ahora, me decía que es, ahora mi pregunta, Paul Nes, esto va por ti, que lo estés viendo, que lo estés viendo, te estarás disfrutando como un niño pequeño. ¿Qué pasa, loco? ¡Vámonos! ¿Cómo vas? ¿Qué te parece? ¿Bien o no? ¡Horga! ¡Horga! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Al final aquí más me gustas miedo! ¡Joder! ¡Haz un asco con el cariño! ¡No! ¡Ánimo, jefe! ¡Vámonos! ¡Venga, a darle el oro! ¿Qué te parece? ¿Bien o no? ¡Horga! ¡Horga! ¡Darle el oro! ¡Horga! ¡Horga! ¡Darle el oro! ¡Horga! 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 ¡Oh! ¡Horga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Médicos! ¡Hay un médico por aquí! ¡Ayuda! Apoya la cabeza, apoya la cabeza, tranquilo. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, me escuchas, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Abre el aire. Venga, pega, va. Abre el aire. Abre el aire. Agarrame la mano. Bien, bien. Médicos, ¿no te muevas? Tú piensas, piensas retirar su agua. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Por eso, no debes de mover, ¿vale? Esperad. Se me están aguantando, ¿eh? Tranquilo. Déjale que le pase a alguien. Tranquilo. Un coche en medio de Almería que pone. Vale, vale. Tranqui, tranqui. Ya, ya, ya han llamado. Un jabatazo, tío. Tranquilo, no te muevas, porfa, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No, no, tranquilo. Estás empotrado un poquito. Pero ya estás. Además, te ha quedado la cara hasta más guapa y todo, tú. Con lo que había no me extrañas, ¿eh? Venga. Vale, vale. Ahora ya viene el médico para aquí. Venga. Puede respirar bien. Yo también dije que me lo había visto. Yo me acuerdo de nada. No te acuerdas, pero bueno. Pero ¿cómo te llamas? ¿Qué? ¿Te acuerdas cómo te llamas? Sí, sí. Pues entonces ya está. ¿Cómo es? Nacho. Jesulín de Ubrique. Qué asusto, tío. Qué asusto, tío. Lo que hace uno para ahorrarse media tapa, ¿eh? Cago en diez. Pues porfa que me corta el dedo, tío. David, pues. Qué miedo, tío. No sé si voy a abrir la boca. Vale, vamos a seguir, ¿vale? Sí, el 120. El 120. No te muevas. No te muevas, tío. 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 Pero que vengan, vamos. Madre, mi médico. Qué asusto, loco. ¿Qué ha pasado? ¿Que no hemos pegado una talega o qué? Sí. ¿Eres médico? No, no, no hemos equivocado. No, no, una talega. Vale. Con lo cual de... ¿Qué te pasa? Mira, estás analizado ahí, tío. Pues nada que apareció aquí. Pero puedes mover las piernas, puedes mover los brazos. No te duele. Pues nada. Un poco la oreja. Es por el camino para allá. Aquí está la rueda, loco. Así ha acabado la cosa. Estamos en el trap. Qué guapa, eh. Qué guapa. Uff. Susto, chaval. Uff. Uff. Hostia, loco, eh. Uy. Yo creo que se nos está empezando a pasar el susto. Pero lo hemos visto. Salir volando, empotrarse el uno contra el otro. Y el compañero intentando sacarle la lengua y que no podía. Y que no podía, y que no podía. Y que no podía, y que no podía. Uff. 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 Ahora, tío. Ahora, tío. Ahora, porque ahora que te despistas, te vas pa' el palco. Vamos. Último esfuerzo. Ya estamos ahí. Bien. Quietos. La zona. Vamos. Bien. No. 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 Ay, no. No. ¡Venga, jefe! ¡Venga, vamos para allá! ¡Somi! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Grande, grande! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Vamos, Aletilla! ¡Grande, grande, grande! ¡Piernas, manos, todo! ¡Qué bien! ¡Cómo aportaste, Hamata! ¡Grande sale! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Derecha, eh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Grande sale! ¡Grande! ¡Grande! ¡Súper bien sale! ¡Súper bien sale! ¡Qué grande! ¡Grande, grande, grande! ¡Muchas felicidades! ¡Hostia! ¿Cómo te lo ha ganado? ¡Muy, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Te lo agradezco que sé que has hecho un superesfuerzo! Tengo en los diferentes podium. ¡Ya has hecho un superesfuerzo! ¡Muchas gracias! ¡Mánu! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todos! ¡Muchas gracias! ¡Cómo costó, eh! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Tú tendrás muchos de estos, pero yo tengo unos oro! ¡Pero este es el más bonito, eh! ¡Es el primero que nos dan de este color! José nos ha muerto de milagro Empecé la gente a gritar y yo ya dije ¿Quién llamo? Me has llamado, estaba aquí y he venido cagando leches a Protección Civil Empecé a darle al botón que no iba Ahí nos pensamos que se moría Yo lo vi chocar Y vi que uno se levantaba Pero vimos que se quedaba tirado en el suelo Y ya volvimos y estaba completamente inconsciente O sea Estás buenísima, vamos ¿Qué ha pasado ahí? Muchas felicidades Me sale el parabrisas Familia, Titan Desert para adentro Pero lo más importante Es llegar limpio para casa ¿Cómo? Pues muy fácil ¡Dale! ¡Para arriba! La segunda posición, categoría Duo mixto Aplausos para el equipo formado Por Saleta Castro Y Valentín San Juan Menos cabeza ¡Aplausos para el equipo formado! 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 ¡Aplausos para el equipo formado!